México se encuentra en pláticas con Walt Disney para que otorgue los derechos y se construya el Museo de Coco en Michoacán, informó el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez. Esto será un gran detonante para la economía y el turismo del estado, señaló el funcionario del gobierno federal. Entrevistado en la apertura de la 42 edición del Festival Internacional de Turismo en Madrid, España, aseveró que los ejecutivos de la compañía de entretenimiento, ubicada entre las más grandes del mundo, están receptivos a la solicitud del gobierno mexicano. Coco fue una de las producciones animadas de gran éxito de Walt Disney en el año 2017 y la esencia de la historia fue confeccionada con base en las tradiciones del Día de Muertos de Michoacán. Incluso, se insiste en que la imagen de mamá Coco fue tomada de una señora de la tercera edad que hoy es un atractivo para visitantes en la comunidad de Santa Fe de la Laguna. He hablado con el gobernador del estado, hemos entrado ya en contacto con altas autoridades de Walt Disney porque nos interesa que nos puedan dar el permiso para el Museo de Coco. Sería un detonador sin precedente. Estamos trabajando y próximamente me habré de entrevistar. Ya tuvimos una primera plática con el representante de Walt Disney. Son receptivos porque además saben que es un apoyo que va a venir a fortalecer a la población y pues el gobernador está en la mejor disposición de apoyar el proyecto. Torruco Márquez dijo que para Michoacán también vendrá el programa México de Colores, que son 150 fachadas con 22 murales en 600 metros en algún pueblo mágico. Agencia Cuadratín.